En mi corazón que quiero arrullar tu calidad La brillos, vanos, mentiras de tu espeganza Ven mi dulce bien que quiero besar tu boquita en flor Un amor fugaz no puede ser Ven a mi cantar que quiero soñar de felicidad Decirte cosas bonitas, blancas y senas Hacer castillos de flores sobre la arena Princesa mía, contarte todas mis penas Balantial de besos te daré Le pido al señor, nidito de amor, casta soñador Nidita linda, si te quiero con locura Refugio sin par, casita ideal, bella celestial Ven a mis brazos, cariño del alma mía Junto y con los dos vamos a vivir, vamos a gozar Bajo un cielo azul de dicha, de paz, de felicidad Lleno de ilusión, de inmensa pasión, sublime emoción El mundo entero sabrá de nuestro amor Juntos y con los dos vamos a vivir, vamos a gozar Bajo un cielo azul de dicha, de paz, de felicidad Lleno de ilusión, de inmensa pasión, sublime emoción El mundo entero sabrá de nuestro amor Ven a mi cantar que quiero soñar de felicidad Decirte cosas bonitas, blancas suceden Hacer castillos de flora sobre la arena Princesa, niña, contarte todas mis penas Cada un día de besos te daré